En esta parte del video me van a ver con capucha porque son las 4 de la mañana, me acabo de levantar, tengo anoche cuando me vení, me acosté a cinemate, tengo todos los pelos hechos en la mierda, así que no voy a sacarme la gorra. Vamos a pasar a hacer el sorteo del ganador de la Glock del video de que hubo pasado y, muy importante, durante este video vamos a anunciar un nuevo sorteo. Bien gente, en el video anterior pusimos en sorteo la Glock, así que ahora vamos a entregar al ganador de esa Glock, ya tengo el video cargado con 48 personas diferentes participando y 94 comentarios. Vamos a elegir un ganador y el ganador de esa Glock es... Martín Matiz, con el comentario de contenido que leí, vamos por esa skin, tiene... Esta persona tiene que ponerse en contacto conmigo al privado de Discord, así le entrego la skin. Recuerden que también tenemos activo el sorteo de esta M4, de esta AVP, que para participar tiene que ir al video que tienen en la descripción. La de K sigue esperando que su ganadora aparezca, así que tienen tiempo de ganarla todavía, también tienen el link en las descripciones. Bueno, en la Glock tenemos que ya vimos al ganador en este video, hace un ratito. Y en este video les voy a sortear esta P250 a Simoz, que se ve super linda. El video anterior de Kedro, estaban mirando eso, les pedí 40 likes. Llegaron super fácil, así que en este les voy a pedir 50, confío en que van a llegar super fácil. Y en caso de llegar y demás, en el siguiente video de Kedro van a tener el ganador de esta P250. Hola, muy buenas a todos, ya están bienvenidos a otro video de este canal, mi nombre es Lamed. En el que hoy vamos a estar grabando un video de que podemos hacer con 50 dólares dentro de la página de Kedro. Como yo jugaría con esos 50 dólares. Y explicándole más o menos cómo es mi estrategia para farmear un poco de plata. Obviamente teniendo en cuenta que esto siempre es al azar, las probabilidades de perder estar ahí. Pero al menos como yo suelo jugar y muchas veces me suele resultar, como fue el caso de este video. Así que bueno, para no alargar mucho más la intro, arranquemos con el video, pa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, en el video hoy vamos a hacer lo siguiente. Vamos a gastarnos 50 dólares en el video para ver qué podemos hacer con 50 dólares o cómo yo jugaría con 50 dólares. Tengo 471 porque tengo esta faca en el inventario que no quiero vender por ahora. Obviamente nos vamos a gastar estos 53 dólares y nos vamos a quedar con 100. Vamos a ir a la cajita de agentes que a mí en lo personal se las recomiendo mucho para empezar a farmear. Así, la verdad que está... Acá gastaríamos 12,50. Igual, chame loco pero me gusta más la tirada de 4 en la caja de agentes. Así que vamos a hacer una tiradita de 4. Igual la caja de agentes está mucho más rota en batallas, gente. En batallas, got. Gastamos 10 dólares y nos llevamos 7 dólares. Casi 8. Ponele que perdimos 2 dólares. Bueno, vamos a gastarnos un poquito en esta. Dame... Ok, tirada mala. Esta también nos va a dar ahí nada. Última tirada. Pero voy a hacer una tirada de 2. Y me voy a guardar para unas batallitas. Que en las batallitas donde se suele bumpear bastante esta cajita. Dame algo. Dame algo como la gente. Dame uno bueno, dame uno bueno, dame uno bueno. Pedazo de perra. Vale, que vamos a hacer una batallita de cajas de agentes. Porque acá es donde se suele embustear bastante la cajita. Gente, es buena para... Che, gente, espero que no sé cuánto... Ah, tengo, tengo, tengo. Para gastar 18 dólares van a quedar después. Ok, para probar otras cajitas. Luego, como les digo, lo importante siempre con esta cantidad de plata es tener... Abrir la mayor cantidad de cajas posibles. No ir revendiendo. Muy importante. Nunca revendan lo que les va tocando. Y vamos a jugar en los Ugrades. Si bien sigue siendo una ruleta, los Ugrades, es un poquito más predecible o intuitivo al tener mucha skin y poder jugar un buen rato en los Ugrades. Es intuitivo de lo que está haciendo la página y es mucho más probable que logremos sacar buenos drops en la parte de Ugradeos que de cajas. Así que bueno. Acaba de entrar el señor Adi. Así que bueno, vamos para ahí. Vamos, Adi. Adi. Arrancamos los dos con una mierda. Perfecto. Ahí me ha dado una buena Mi. Tampoco. Ok. Por favor, te acabo de tirar flores en batallas. Te acabo de tirar flores en batallas. Dame algo. Ok, perfecto. Con esto ya casi que ganamos. Le tiene que dar algo muy bueno en la final para que me alcance. Nada, nada. Perfecto. La ganamos nosotros porque esa vale 1,70 la que le tocó a él. Gastamos 10 dólares y nos llevamos 18. ¿Vieron que está? Yo voy a crear la misma batalla, gente. Voy a crear la misma batalla. Van a quedar 8 dólares para gastar después. Y gastamos en otra caja. Les prometo. Ya sé en cuál la vamos a gastar, de hecho. Creo que estaríamos en profita. Actualmente, si no perdemos esta batalla. Capaz tentará un poquito la suerte o le agrega a esta batalla. Pero, bueno, le tengo mucha fe. Vamos ahí. Otra vez arrancamos mal. El dupo power. 1,47. Arrancamos los dos. Vamos. Bien, 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 bien. Me dio una carita a mí. Vamos, papá. No es mucho, pero es. Ya es. Nos quedan dos tiradas. Si él toca alguna mala. Uy, esa no sé qué vale. No estoy lejos igual. Si me toca una buena, el tema es que me va a volver a dar la mala a mí porque ya me dio demasiadas. Ah, no. Igual no lo alcanzo. Se lleva la batalla, gente. Se lleva la batallita. Ok, como le dije, tenté demasiado la suerte ahí, ¿eh? Es un poquito contradictorio lo que yo les decía. El hacer batallas porque, claro, cuando perdés, perdés todo, entonces te quedás sin skin para poder upgradear, ¿no? Pero, gastamos 5 dólares. Esta vale 40. ¡Vamos! A ver, tuve demasiada suerte. Ya el video va a salir profit porque ya de entrada ya tengo esta. Así que, bueno, vamos. Me queda para gastar 3 dólares. Esta cajita no está mal. No es la primera vez que me da esta glove. Por eso ya sabía bien el precio. La verdad que esta cajita de un dólar no está nada mal, ¿eh? Y, ok. Esta profe, gastamos 3 dólares y nos llevamos 0.91. Ok, acá palmamos un poquito. Pero, na. Como les digo, usted, si bien es complicado jugársela... Pequeño corte publicitario para informarles que, claramente, en Kedro se viene un código promocional. Y en código promocional van a escribir Leomet, que es el mejor código de todo Kedro. Si es la primera vez que usan un código dentro de la página van a tener medio dólar para poder jugar y abrir alguna cajita. Y un 10% de bonificación en su próxima recarga. Pero, como siempre les digo, si van a depositar que sea una plata que estén dispuestos a perder, se pueden ir a añadir fondos. Y aquí en añadir fondos se van a encontrar con todos los métodos de pagos. Rapid Pago, Visa, Pago Fácil, Cryptos, Skinback, Kings y Giscard. Por un simple hecho de que... A ver, yo ahora voy un poquito más sobrado, pero no voy a ser cagada igualmente. Voy a hacer esto. Un por dos a la derecha en círculo mode. ¿Por qué? Porque me gusta el círculo mode. Y no va nada mal. Va a llegar a entrar de pedo, pero entra. Perfecto. Ya le conozco el timing a la página. Vamos a hacer esta. Nuevamente voy a mantener... Esperen, llámenme loco, pero quiero probar con estas dos. Me puedo dar lujo. Un, esperen que saco esta cosa. Por diez capas es mucho. Por diez capas que es mucho. Pero lo veo, gente. Saco el círculo mode para saber de qué lado cae, que es lo que me interesa. Y va bastante lenta. Perfecto. Ok. Necesitaría... ¿Cuánto me sobró? 73 me sobró. 0,73. ¿Saben qué pasa? Que necesitaría alguna como para... Acá lo que yo haría es vender una skin y abrirme una o dos cajitas para tener dos o tres armitas pedorra para ver qué está haciendo la página. Pero voy a confiar... Esperen que seleccione mal. No. De hecho, me sirve porque la voy a probar. Pero... Si total con un por cinco recupero la tirada anterior. Voy a probar ahí. Para... Yo simplemente quiero saber al lado. Ok. Se va a pasar a un por cinco abajo izquierda. Ok. Ahora lo que voy a hacer... Ya salió en dos izquierdas. Voy a volver a la derecha, gente. Y fuertecito. Para recuperar las tiradas que perdimos. Un por dos. Tuki. Es muy probable que salga un por cinco acá arriba. ¿Por qué? Porque conozco la página. Pero... Vamos ahí. Y... Se va a pasar. Acabo de perder mucho ahí, eh. Acabo de perder mucho ahí. Confío en que no se va a quedar otra vez. Tres izquierdas. Salieron tres izquierdas. No me podés bumpear cuatro izquierdas. Por favor. Vamos. Bien. Bien. Apretada, pero bien. Uf. Ok. La pregunta es ahora. Yo creo que si me sale este por dos... Creo que deberíamos dejarlo acá. Porque ya está. Tenemos demasiado profit. Obviamente en los grados yo apreté un poco más. Porque no llega. Sí llega. Perfecto. Apreté un poco más. Por el tema de que me salió la Glock. Y me da una tranquilidad enorme para el video, ¿no? Pero... Bien. 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 Bien.